Bueno amigos de Migueleño Todo Terreno, pues vamos a otra tradición, que es ver pasar siempre la profesión de la Virgen de la Paz, pues todos los años lo ha hecho la familia, al mismo lugar que la María Milagrosa, pues hoy por los problemas que están, solo la van a pasar así rápido, no quieren que la gente vaya detrás siguiéndola, solo se va a sacar en carro, y ha caído una tormenta como a las dos y media, hasta las tres y algo, cayó una tormenta, que no se esperaba, y yo no me acuerdo que caigan eso en este tiempo, las alfombras pues, tuvieron que haber lavado, y aquí vamos, a ver la familia adelante, aquí vamos llegando allá, voy a tener que poner la mascarilla, el cubrebocas, porque es un requisito para pasar, y espero les guste, una tradición familiar, voy a hacer un vídeo algo corto, de ver pasar a nuestra patrona, nuestra Virgen de la Paz, hay mucha gente que es cristiana, yo respeto, sinceramente, por eso se los digo, respeto, que la religión de cada quien, pues mi religión es católica, me han inculcado desde pequeño, como les digo, respeto, y no me gusta hablar ni en política, ni meterme a religión, eso lo he dicho, varios me han dicho que por qué no opino de la política, no me gusta, así que igual, así como yo respeto, también me gusta el respeto, pues vamos a tener que pasarnos con el cubrebocas, y ya, ya llegamos, mande, no hay paso, ahí va a pasar la Virgen, otros años esto está llenísimo, llenísimo, y ahora, pues, por la pandemia, no han dejado ventas, no hay mucha gente, nosotros siempre la hemos esperado acá, acá, frente a la medalla milagrosa, la capilla, creemos, ahorita siempre les encantan, ahí tienen un ratito, y como pueden observar, ahora, no hay gente como otros años, pero está temprano también, pero estos otros años está a reventar, no permiten que viene nadie, nadie con ella, detrás, como otros años, pero ya salió del catedral, ya se oyen los cuestres, a la familia, todavía están pasando carros, y allá viene ya, como a tres cuadras, viene ya la Virgen, en los cuestres, nuestra patrona, esta es nuestra otra tradición familiar, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, que nadie me está en la muerte, 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 ya está cerca, pero no déjame pagar los carros, yo no sé, qué pasó ahora con la policía, la mal coordinación, pero ya viene ahí, los buses, siguen cruzando, ahí viene, y la Virgen ya viene a una cuadra, y a ella no le importa, dale, dale, que te va rápido, que barbaridad, hay ranas calles, que barbaridad, y ahí viene la patrona, y ahí viene la policía, y ahí viene la policía, y ahí viene la policía, y ahí viene nuestra patrona, y ahí viene nuestra patrona, bueno, ya está cerca, viene poca gente, no como otros años, esto estuviera llenísimo, pero salimos, y la sacaron a nuestra patrona, de San Miguel, pero, el hecho, y ahí viene la policía, nuestra patrona, viene cerca, de poca gente, no es ni la cuarta parte, cuando, no hubiéramos estado en esta pandemia, esto estuviera llenísimo, como no tienen idea. Gracias Padre Celestial por permitirme un año más entrar en la proyección de mi patrona, la Virgen de la Paz, le doy gracias Padre. Se siente una emoción que no se puede describir, todos los años, pues me alejé un par de años, no estuve, pero de ahí hemos estado presentes, en el año todo terreno, y es presente, en la proyección de la Virgen de la Paz, y rogarle a nuestra Madre que interceda por todo el país y por todo el mundo, que se termine el virus, que ya no continúe muriendo gente. Señor, como reina gentil de la Paz, al que salve otra dulce padrona y amada, tu Dios siempre será el salvador. Con estrellas y líneos tejidos, te brindamos corona de amor, las estrellas son luz de tu ejido, y los líneos tu mismo candor. Salve, salve, salve o reina y amada, tu Dios siempre será el salvador. A nuestra patrona, No sabes que salve, ordena el salón En tus hijos se escucha el cabrón Nuestra voz se controla el camada Para los hijos de serán salvados Alvaro que se van a rezar Alvaro que se van a rezar Alvaro que se vio a su amor E historicoivo Duro amor, evidente oración E si lo que es muy breve copyright Alvaro que seelve y ordena el salón En tus hijos se escucha el cabrón por este feliz o como cuando se encuentra la santísima vida en su escudo amén y se la honra a él para honrar más perfectamente San Luis María, el niño de mi corazón y 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 el niño de mi corazón Miren el de Guadalupe. Miren el de Guadalupe. Las envidias del mar. Un montón de carros acompañando a la Virgen. Con tu amor. Ok amigos, lo prometido es deuda. Es migueleño todo presente. Migueleño todo terreno dice presente. En la protección de la Virgen de la Paz. Otro año más. Darle gracias a nuestro creador por haberme permitido. Otro año más de poderlo. Estar en la protección de la Virgen de la Paz. Darle gracias a los suscriptores. Y a los. Pues decirle que lo comparta. Y muchas gracias por el apoyo. No esperé llegar. A estos suscriptores. Y de hoy gracias. De corazón muchas bendiciones. Y decir pues. Yo puse algo en Facebook. De la Virgen. Y alguien como que no le gustó. Pero yo respeto religiones. Respeto política. Igual pido respeto también para mi religión. No me meto en. Ni opino de iglesias y todo. Es una tradición familiar. Que tenemos nosotros también. Que todos los años le hemos hecho. Mi familia. Pues estuvo mi mamá. Tuvieron mis hijos. Mi esposa. Mi sobrina en generación. Son generaciones. Pues a mí me lo inculcaron. Pues yo lo voy inculcando también. Algo que a mí me gusta. Y gracias. Suscríbanse. Miveleños Todo Terreno. Miveleños Todo Terreno.